¿Algo más aparte de la fatiga? No, la verdad, solo noto que me falta el aire. ¿Fuma? No, nunca. ¿Hace ejercicio? Ocho horas al día. Doy preescolar. Parece Diver. ¿Hay afecciones cardíacas en su familia? No que yo sepa. Respire hondo. ¿Ha estado estresada últimamente? No más de lo normal. Puede que tenga un poco de anemia. Pero voy a hacerle un electro por si acaso. ¿Tengo que quitarme esto? No, solo descubres el pecho. ¡Dios santo! ¿Son de verdad? ¿Parecen de verdad? Parecen la octava maravilla. El regalo de cumpleaños para mi marido. Las va a disfrutar más que un jersey. Mira qué mona. ¡Gracias!